Hola chicas, ¿cómo están? Soy yo, Shea. Espero que estén... me ha sueltado el pelo. Espero que todas estén súper bien. Yo sé que estoy súper bien. Un poquito mal de la garganta, pero estoy muy, muy, muy bien. Hoy quería compartir con ustedes, chicas, una pequeña aplicación de base, perdón, porque ayer me compré esta Dream Smooth Mousse de Maybelline, la base esta, y es en el número 180, Nude Beige. Estuve buscando muchos reviews en YouTube sobre esta base. Hay muchísimos reviews, pero lo que me di cuenta es que no hay muchos videos, muchos videos tutoriales que tienen que ver con la aplicación de la base. Entonces, vi dos, dos, dos nada más. Entonces dije, ¿por qué no hacer mi video de aplicación de esta base para que vean? La base, la verdad, no les puedo decir cómo es, no les puedo dar una reseña, porque es la primera vez que la voy a probar en frente de ustedes. Entonces, como ven, viene así, viene con... este... esponjita, y se abre así, y acá está la base. Como les dije, yo me compré en el tono 180 Nude Beige, que me parece que es un poquito oscura. Pero bueno, vamos a empezar. Me lo voy a aplicar con... este pincel, es una mofeta, es de Studio Tools, que me lo compré en Target, me parece que me salió 6, 7 dólares, que está muy bueno. Así que... voy a empezar. Voy a hacer así, toquecitos. Mismo así. Toquecitos, toquecitos. Así, y voy a aplicar... Me parece que... Agarré demasiado. Y se me quedó así, chicas, ¿qué les parece? Voy a cerrarla. Esta es la primera, primera vez que me voy a aplicar esta base en frente de ustedes. A ver cómo... Cómo está, cómo queda, cuál es mi primera impresión de esta base. Y bueno, ahora vamos a hacer así. Bien suave, chicas. Por favor, cuando ustedes se pasen la base y usen este pincel, esta brocha, como ustedes le quieran decir. Por favor... Bien base. Así nomás. No empujen así el cepillo, porque si no, digo... No les va a salir muy bien, que digamos. Así como les dije, por favor, bien fácil. Que lo que les toque el rostro de ustedes son las cerdas blancas. ¿Qué les parece? ¿Les parece que es tono de mi piel? A mí me parece que sí, ¿no? Me parece que sí. ¿La verdad? Está muy buena esta base. Digo, promete muchas cosas. Promete que me va a dejar la piel, como dice acá afuera, 100% suave como de B, perfección. La verdad que me ha cubrido bastante los gramitos, las imperfecciones. Las ojeras también. Va muy bien el color. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a terminar la cara. Voy a aplicar el Dream Mousse Concealer de Maybelline. Este es en el tono Cream. No, Light 4-5. Voy a aplicar un poquito. Este, como ya les dije... No sé. Así mismo les digo, no sé. Ni me gusta, ni no me gusta. Lo vengo probando ya algunas semanas y estoy ahí, más o menos. Así que vamos a aplicarlos así. Siempre a toquecitos, chicas. Por favor, no hagan de ponerse el corrector y hagan así como yo hago. Que aprendí de no hacer, porque yo hacía eso muchísimo. Así mismo. Pueden usar el pincel si quieren. Mismo así, con este. La verdad que este pincel está fenomenal. Muy bueno. Así mismo. Ahora lo que voy a aplicarme también, chicas... ¿Cuál uso? Bueno, uso las manos. Es que la base vino la base y vino esto también. El colorete en crema, que es también de la Dream Mousse. En gama. Y es el número 10. Paint Frosting. Es la primera vez que lo voy a usar enfrente de ustedes. Voy a agarrar un poquito así con los dedos. Que me parece que es un poquito demasiado. Así mismo. Un poquititito. Es la primera vez que estoy usando este. Así mismo. Toquecitos. 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 En las mejillas. Las manzanitas. Me da un colorcito muy... Y para atrás. Y vamos difuminando con los dedos para atrás. Siempre con este dedo, que es el que tiene menos fuerza. Como ven, me dio un colorcito. Bueno, colorete, el número 832. Que es el Heather Silk. Está, pero fenomenal. La verdad que este color está... Miren este color que lindo. Rosadito. Y lo voy a aplicar encima. Voy a tomar un poquito de este colorete en crema que me puse. De Maybelline. Si ustedes tienen estos productos, por favor, comentenme si les gusta, si no les gusta. Vieron que me dio como un troquecito de color. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a setear todo con el High Definition Powder de la ELF. El traslúcido para que todo quede bien, bien, bien... La ELF que es grande así. Voy a tomar un poquito así. Y vamos a presionar. ¿Vieron cómo hicimos con el otro pincel que presionamos? Bueno, este también lo vi en YouTube. Lo que queremos es presionar porque queremos sellar el maquillaje. No, porque si lo pasamos así nomás, no estamos sellando. Entonces así, mismo. Así mismo. No me voy a poner nada en... En si este video, digo... Me estoy haciendo todo el maquillaje, pero era solo para demostrarles la aplicación de la base. Mi primera impresión de la base. Este es de ELF, de un dólar. Que la verdad, está fenomenal. Lo voy a empezar a usar. Bueno. No me voy a aplicar rímel, pero... Porque solo quiero que sea así, más natural. Pero me voy a aplicar un poquito de brillito. Que este es de ELF. Es el Liquid Lipstick, que es un lápiz de labio en líquido. Y ese es el número Baby Lips. Es el nombre, Baby Lips. Esta es la primera vez que lo voy a usar. Vamos a ver cómo es. ¿Quieren? Estoy probando todo con ustedes, chicas. Es este que tenés que hacerle así. Uh, se tarda. Bastante. ¿Será fallado? Ah, y sale. Y ahí sale en la puntita. Uh, qué lindo. Un poquito más. Qué lindo. Rosadita. Muy bonito este color, la verdad. Muy nude. Si tienen cómo conseguir, ah, se los recomiendo. Es el Baby Lips. Está muy, pero muy bueno. Así que este es mi tutorial con, eh, sobre la aplicación de este Dream Smooth Mousse Foundation, base. Espero que les guste. Espero que todas estén bien. Si tienen alguna preguntita o algún comentario, por favor, no se olviden de dejarlo, eh, acá abajo. Y les mando un beso. Espero que todas estén bien, como dije. Pase, amor. Cuídense. Chau, chau. Chau.